Bueno, sí, a mi oficina llegó el Comité de Solidaridad con Palestina, pidiendo que apartáramos el Salón de Expresidentes para realizar un foro sobre la situación de Palestina. A mí me parece que ese es un tema muy importante y en general que aquí discutamos sobre la realidad que se da a nivel internacional. Y bueno, eso fue lo que hicimos, apartar el foro, apartar el Salón para realizar el foro, pero los detalles de la convocatoria o de a quienes invitan, eso es organización del Comité de Solidaridad con Palestina, yo no participo en eso. Como le digo, a mí me parece bien que aquí en la Asamblea Legislativa discutamos sobre la situación de Palestina y en general sobre los temas álgidos del derecho internacional y en ese espíritu apartamos el Salón, pero yo no conozco a la señora Gamboa ni a las personas que van a participar como invitados o como oyentes en el foro, así que no podría emitir un juicio, una opinión sobre ellas. Creo que en el país en general no hay un censura previa y que todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones y si alguien comete alguna actividad delictiva, pues que las autoridades del Ministerio Público intervengan, investiguen y tomen cartas en el asunto, como tiene que ser en un sistema democrático.